Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 4 de febrero. Levítico capítulo 24. El Señor le dijo a Moisés, Manda a los israelitas que te traigan aceite puro de olivas prensadas para la iluminación del santuario. Así las lámparas se mantendrán siempre encendidas. Aarón preparará las lámparas en la tienda de reunión, fuera de la cortina del pacto, para que ardan delante del Señor toda la noche. Este será un estatuto perpetuo para las generaciones venideras. Las lámparas que están sobre el candelabro de oro puro se mantendrán siempre encendidas delante del Señor. Toma flor de harina y hornea doce tortas de pan. Cada torta debe pesar cuatro kilos. Ponlas ante el Señor sobre la mesa de oro puro en dos hileras de seis tortas cada una. En cada hilera pondrás incienso puro. Así el pan será una ofrenda memorial presentada por fuego al Señor. Este pan se dispondrá regularmente ante el Señor todos los sábados. Este es un pacto perpetuo de los israelitas. El pan les pertenece a Aarón y a sus hijos, quienes lo comerán en un lugar santo. Es una parte sumamente sagrada de las ofrendas que se presentan por fuego al Señor. Es un estatuto perpetuo. Entre los israelitas vivía un hombre, hijo de madre israelita y de padre egipcio. Y sucedió que un día este hombre y una israelita iniciaron un pleito en el campamento. Pero el hijo de la mujer israelita, al lanzar una maldición, pronunció el nombre del Señor. Así que se lo llevaron a Moisés. El nombre de su madre era Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron bajo arresto hasta que el Señor les dijera qué hacer con él. Entonces el Señor le dijo a Moisés, Saca al blasfemo fuera del campamento. Quienes lo hayan oído impontarán las manos sobre su cabeza y toda la asamblea lo apedreará. Dile a los israelitas, Todo el que blasfeme contra su Dios sufrirá las consecuencias de su pecado. Además, todo el que pronuncie el nombre del Señor al maldecir a su prójimo será condenado a muerte. Toda la asamblea lo apedreará. Sea extranjero o nativo, si pronuncie el nombre del Señor al maldecir a su prójimo, será condenado a muerte. El que le quita la vida a otro ser humano será condenado a muerte. El que le quita la vida a algún animal ajeno reparará el daño con otro animal. Al que lesione a su prójimo se le infligirá el mismo daño que haya causado. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, sufrirá en carne propia el mismo daño que haya causado. Todo el que mate un animal reparará el daño, pero el que mate a un hombre será condenado a muerte. Una sola ley regirá, tanto para el nativo como para el extranjero. Yo soy el Señor su Dios. Moisés les comunicó todo esto a los israelitas, y ellos sacaron al blasfemo fuera del campamento, y allí lo apedrearon. Los israelitas procedieron tal como el Señor se lo ordenó a Moisés. Levítico capítulo 25 En el monte Sinaí, el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, Cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar, la tierra misma deberá observar un año de reposo en honor al Señor. Durante seis años sembrarás tus campos, podarás tus viñas y cosecharás sus productos. Pero al llegado el séptimo año, la tierra gozará de un año de reposo en honor al Señor. No sembrarás tus campos, ni podarás tus viñas. No cegarás lo que haya brotado por sí mismo, ni vendimiarás las uvas de tus viñas no cultivadas. La tierra gozará de un año completo de reposo. Sin embargo, de todo lo que la tierra produzca durante ese año sabático, podrán comer no sólo tú, sino también tu siervo y tu sierva, el jornalero y el residente transitorio entre ustedes. También podrán alimentarse tu ganado y los animales que haya en el país. Todo lo que la tierra produzca en ese año, será sólo para consumo diario. Siete veces contarás siete años sabáticos, de modo que los siete años sabáticos sumen 49 años, y el día 10 del mes séptimo, es decir, el día de perdón, harás a resonar la trompeta por todo el país. El año 50 será declarado santo, y se proclamará en el país la liberación de todos sus habitantes. Será para ustedes un jubileo, y cada uno volverá a su heredad familiar y a su propio clan. El año 50 será para ustedes un jubileo. Ese año no sembrarán ni cosecharán lo que haya brotado por sí mismo, ni tampoco vendimiarán las viñas no cultivadas. Ese año es jubileo y será santo para ustedes. Comerán solamente lo que los campos produzcan por sí mismos. En el año de jubileo, cada uno volverá a su heredad familiar. Si entre ustedes se realizan transacciones de compra-venta, no se exploten los unos a los otros. Tú comprarás de tu prójimo a un precio proporcional al número de años que falten para el próximo jubileo, y él te venderá a un precio proporcional al número de años que te queden por cosechar. Si aún faltan muchos años para el jubileo, aumentarás el precio en la misma proporción, pero si faltan pocos, rebajarás el precio proporcionalmente, porque lo que se te está vendiendo es sólo el número de cosechas. No se explotarán los unos a los otros, sino que temerán a su Dios. Yo soy el Señor su Dios. Pongan en práctica mis estatutos y observen mis preceptos, y habitarán seguros en la tierra. La tierra dará su fruto, y comerán hasta saciarse, y allí vivirán seguros. Si acaso se preguntan, ¿qué comeremos en el séptimo año si no plantamos ni cosechamos nuestros productos? Déjenme decirles que en el sexto año les enviaré una bendición tan grande que la tierra producirá como para tres años. Cuando ustedes siembren durante el octavo año, todavía estarán comiendo de la cosecha anterior, y continuarán comiendo de ella hasta la cosecha del año siguiente. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía, y ustedes no son aquí más que forasteros y huéspedes. Por tanto, en el país habrá posibilidad de recobrar todo terreno que haya sido heredad familiar. En el caso de que uno de tus compatriotas se empobrezca, y tenga que vender parte de su heredad familiar, su pariente más cercano rescatará lo que su hermano haya vendido. Si el hombre no tiene a nadie que pague el rescate a su favor, pero él mismo llega a prosperar y consigue lo suficiente para rescatar su propiedad, deberá calcular el número de años transcurridos desde la venta, y reembolsar el saldo a quien se la haya comprado. Así podrá volver a su propiedad. Pero si no consigue lo suficiente para rescatarla, la tierra quedará en posesión del comprador hasta el año del jubileo, cuando el que la vendió la recobrará, y ésta volverá a su heredad familiar. Si alguno vende una casa en una ciudad amurallada, tendrá derecho a rescatarla durante un año completo a partir de la fecha de venta. Ese es el tiempo que dura su derecho a rescatarla. Si no rescata la casa antes de cumplirse el año, no se le devolverá en el jubileo, sino que pasará a ser propiedad perpetua del comprador y de sus descendientes. Las casas que estén en aldeas sin murallas se considerarán campo abierto, pero podrán rescatarse y se devolverán en el jubileo. Los levitas tendrán siempre el derecho de rescatar sus casas en las ciudades de su propiedad. Si alguno de los levitas hace valer su derecho, la casa que vendió en una de sus ciudades se le devolverá en el jubileo, porque las casas en las ciudades de los levitas son su heredad familiar entre los israelitas. Pero los campos alrededor de sus ciudades no se venderán, pues son propiedad inalienable. Si alguno de tus compatriotas se empobrece y no tiene cómo sostenerse, ayúdale, como lo harías con el extranjero o con el residente transitorio. Así podrá seguir viviendo entre ustedes. No le exigirás interés cuando le prestes dinero o víveres, sino que temerás a tu Dios. Así tu compatriota podrá seguir viviendo entre ustedes. No le exigirás intereses cuando le prestes dinero o víveres, sino que temerás a tu Dios. Así tu compatriota podrá seguir viviendo entre ustedes. Tampoco le prestarás dinero con intereses, ni le impondrás recargo a los víveres que le fíes. Yo soy el Señor su Dios, que lo saqué de Egipto para darles la tierra de Canaán y para ser su Dios. Si alguno de tus compatriotas se empobrece y se ve obligado a venderse a ti, no lo hagas trabajar como esclavo. Trátalo como al jornalero o como al residente transitorio que vive entre ustedes. Trabajará para ti solo hasta el año del jubileo. Entonces lo pondrás en libertad junto con sus hijos y podrán volver a su propia familia y a la heredad de sus antepasados. Todos los israelitas son mis siervos. Yo los saqué de Egipto, así que no serán vendidos como esclavos. No serás un amo cruel, sino que temerás a tu Dios. Asegúrate de que tus esclavos y esclavas provengan de las naciones vecinas. Allí podrás comprarlos. También podrás comprar esclavos nacidos en tu país, siempre y cuando sean de las familias extranjeras que vivan en medio de ustedes. Ellos serán propiedad de ustedes y podrán dejárselos a sus hijos como herencia para que les sirvan de por vida. En lo que respecta a tus compatriotas, no serás un amo cruel. Si un extranjero o un residente transitorio entre ustedes se enriquece y uno de sus compatriotas se empobrece y tiene que venderse a un extranjero o a un familiar de ese extranjero, no perderá su derecho a ser rescatado después de haberse vendido. Podrá rescatarlo cualquiera de sus parientes, un tío, un primo o cualquier otro de sus parientes. Y si llegara a prosperar, él mismo podrá pagar su rescate. Él y su dueño calcularán el tiempo transcurrido, desde el año en que se vendió hasta el año del jubileo. El precio de su liberación se determinará en proporción al sueldo de un jornalero por ese número de años. Si aún faltan muchos años, pagará por su rescate una suma proporcional a la que se pagó por él. Si sólo faltan pocos años para el jubileo, calculará y pagará por su rescate una proporción a esos años. Ustedes vigilarán que su dueño lo trate como a los que trabajan por contrato anual y que no lo trate con crueldad. Si tu compatriota no es rescatado por ninguno de esos medios, tanto él como sus hijos quedarán en libertad en el año del jubileo. Los israelitas son mis siervos. Yo los saqué de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. Levítico, capítulo 26 No se hagan ídolos, ni levanten imágenes ni piedras sagradas. No coloquen en su territorio piedras esculpidas ni se inclinen ante ellas. Yo soy el Señor su Dios. Observen mis sábados y muestren reverencia por mi santuario. Yo soy el Señor. Si se conducen según mis estatutos y obedecen fielmente mis mandamientos, yo les enviaré lluvia a su tiempo y la tierra y los árboles del campo darán sus frutos. La trilla durará hasta la vendimia y la vendimia durará hasta la siembra. Comerán hasta saciarse y vivirán seguros en su tierra. Yo traeré paz al país y ustedes podrán dormir sin ningún temor. Quitaré de la tierra las bestias salvajes y no habrá guerra en su territorio. Perseguirán a sus enemigos y ante ustedes caerán a filo de espada. Cinco de ustedes perseguirán a cien y cien de ustedes perseguirán a diez mil y ante ustedes sus enemigos caerán a filo de espada. Yo les mostraré mi favor. Yo los haré fecundos. Los multiplicaré y mantendré mi pacto con ustedes. Todavía estarán comiendo de la cosecha del año anterior, cuando tendrán que sacarla para dar lugar a la nueva. Estableceré mi morada en medio de ustedes y no los aborreceré. Caminaré entre ustedes. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor su Dios, que los saqué de Egipto para que dejaran de ser esclavos. Yo rompí las coyuntas de su yugo y los hice caminar con la cabeza erguida. Si ustedes no me obedecen ni ponen por obra todos mis mandamientos, sino que desprecian mis estatutos y aborrecen mis preceptos y dejan de poner por obra todos mis mandamientos, violando así mi pacto. Entonces yo mismo los castigaré con un terror repentino, con enfermedades y con fiebre que los debilitarán. Les harán perder la vista y acabarán con su vida. En vano sembrarán su semilla, porque se la comerán sus enemigos. Yo les negaré mi favor y sus adversarios los derrotarán. Sus enemigos los dominarán y ustedes huirán sin que nadie los persiga. Si después de todo esto siguen sin obedecerme, siete veces los castigaré por sus pecados. Yo quebrantaré su orgullo y terquedad. Endureceré el cielo como el hierro y la tierra como el bronce, por lo que en vano agotarán sus fuerzas y ni el suelo ni los árboles del campo les darán sus frutos. Si a pesar de esto siguen oponiéndose a mí y se niegan a obedecerme, siete veces los castigaré por sus pecados. Lanzaré sobre ustedes fieras salvajes que les arrebatarán sus hijos y destruirán su ganado. De tal manera los diezmarán que sus caminos quedarán desiertos. Si a pesar de todo esto no aceptan mi disciplina, sino que continúan oponiéndose a mí, yo también seguiré oponiéndome a ustedes. Yo mismo los heriré siete veces por sus pecados. Dejaré caer sobre ustedes la espada de la venganza prescrita en el pacto. Cuando se retiren a sus ciudades, les enviaré una plaga y caerán en poder del enemigo. Cuando yo destruya sus tergales, diez mujeres hornearán para ustedes pan en un solo horno y lo distribuirán racionado, de tal manera que comerán, pero no se saciarán. Si a pesar de todo esto no me obedecen, sino que continúan oponiéndose a mí, entonces yo también me pondré definitivamente en su contra. Siete veces los castigaré por sus pecados y tendrán que comerse la carne de sus hijos y de sus hijas. Destruiré sus santuarios paganos, demoleré sus altares de incienso y amontonaré sus cadáveres sobre las figuras sin vida de sus ídolos. Volcaré mi odio sobre ustedes, convertiré en ruinas sus ciudades y asolaré sus santuarios. No me complaceré más en el aroma de sus ofrendas, que era grato. De tal manera asolaré al país, que sus enemigos que vengan a ocuparlo quedarán atónitos. Los dispersaré entre las naciones, desenvainaré la espada y los perseguiré hasta dejar desolada su tierra y en ruinas sus ciudades. Entonces la tierra disfrutará de sus años sabáticos todo el tiempo que permanezca desolada, mientras ustedes vivan en el país de sus enemigos. Así la tierra descansará y disfrutará de sus sábados. Mientras la tierra esté desolada, tendrá el descanso que no tuvo durante los años sabáticos en que ustedes la habitaron. En cuanto a los que sobrevivan, tan profundo será el temor que les infundiré en la tierra de sus enemigos, que hasta el susurro de una hoja movida por el viento los pondrá en fuga. Correrán como quien huye de la espada y caerán sin que nadie los persiga. Como si huyeran de la espada, tropezarán unos con otros sin que nadie los persiga y no podrán hacerle frente a sus enemigos. Perecerán en medio de las naciones. El país de sus enemigos los devorará. Aquellos de ustedes que sobrevivan serán abatidos en país enemigo, porque a sus pecados se añadirá el de sus padres. Pero si confiesan su maldad y la maldad de sus padres y su traición y constante rebeldía contra mí, las cuales me han obligado a enviarles al país de sus enemigos y su obstinado corazón se humilla y reconoce su pecado, entonces me acordaré de mi pacto con Jacob, Isaac y Abraham y también me acordaré de la tierra. Al abandonar ellos la tierra, ésta disfrutará de sus sábados mientras permanezca deshabitada. Pero tendrán que reconocer sus pecados por cuanto rechazaron mis preceptos y aborrecieron mis estatutos. A pesar de todo, y aunque estén en la tierra de sus enemigos, no los rechazaré ni los aborreceré hasta el punto de exterminarlos, ni romperé tampoco mi pacto con ellos. Yo soy el Señor su Dios. Antes bien, recordaré en su favor el pacto que hice con sus antepasados, a quienes, a la vista de las naciones, saqué de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor. Estos son los estatutos, preceptos y leyes que, por medio de Moisés, estableció el Señor en el monte Sinaí entre él y los israelitas. Levítico capítulo 27 El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, Cuando alguien quiera hacerle al Señor un voto especial equivalente al valor de una persona, se aplicará el siguiente cálculo. Por los varones de 20 a 60 años de edad, se pagarán 50 monedas de plata, según la tasación oficial del santuario. Por las mujeres, se pagarán 30 monedas de plata. Por los varones de 5 a 20 años de edad, se pagarán 20 monedas, y 10 monedas por las mujeres de la misma edad. Por los niños de un mes a 5 años, se pagarán 5 monedas, y 3 monedas por las niñas de la misma edad. Por los varones mayores de 60 años, se pagarán 15 monedas, y 10 monedas por las mujeres de la misma edad. Si quien hace el voto es tan pobre que ni el precio estipulado puede pagar, se le hará comparecer ante el sacerdote, el cual fijará el valor a pagar, según los recursos de quien haga el voto. Si lo que se presenta como ofrenda al Señor es un animal, éste quedará consagrado por haber sido ofrecido al Señor. No podrá cambiarse ni sustituirse un animal bueno por uno malo, ni un animal malo por uno bueno. Si se cambia un animal por otro, ambos quedarán consagrados. Si lo que se presenta como ofrenda al Señor es un animal impuro, se llevará el animal ante el sacerdote, quien determinará el valor del animal. El cálculo aplicado por el sacerdote deberá aceptarse cualquiera que éste sea. Si el dueño quiere rescatar al animal, deberá añadir una quinta parte del valor que haya fijado el sacerdote. Si alguno consagra su casa al Señor, el sacerdote determinará su valor. El cálculo aplicado por el sacerdote deberá aceptarse cualquiera que éste sea. Si el que consagró su casa quiere rescatarla, deberá añadir una quinta parte al valor que haya fijado el sacerdote y la casa volverá a ser suya. Si alguno consagra al Señor parte del campo de su heredad familiar, su precio se determinará según la cantidad de semilla que se requiera para sembrarlo, a razón de 50 monedas de plata por cada 220 litros de semilla de cebada. Si consagra su campo a partir del año del jubileo, dicho precio se mantendrá. Pero si lo consagra después del jubileo, el sacerdote hará el cálculo según el número de años que falten para el próximo jubileo con el descuento correspondiente. Si el que consagra su campo realmente quiere rescatarlo, deberá añadir una quinta parte al valor que haya fijado el sacerdote y el campo volverá a ser suyo. Pero si no lo rescata o se lo vende a otro, ya no podrá rescatarlo. Cuando en el jubileo el campo quede libre, será consagrado como campo reservado para el Señor y pasará a ser propiedad del sacerdote. Si alguno compra un campo que no sea parte de su heredad familiar y lo consagra al Señor, el sacerdote determinará su precio según el tiempo que le falte para el año del jubileo. Ese mismo día, el que consagre el campo pagará el monto de su valor. Es algo consagrado al Señor. En el año del jubileo, el campo volverá a ser parte de la heredad familiar de su dueño anterior. Todo precio se fijará según la tasación oficial del santuario, que es de 10 gramos por moneda. Sin embargo, nadie podrá consagrar la primera cría de su ganado, sea de res o de oveja, pues por derecho las primeras crías le pertenecen al Señor. Si se trata de animales impuros, se podrán rescatar pagando el valor fijado por el sacerdote, más una quinta parte. Si no se rescata, se venderá en el precio que el sacerdote haya fijado. Nadie podrá vender ni rescatar sus bienes, sean hombres, animales o campos, si los ha consagrado como propiedad exclusiva del Señor. Todo cuanto se consagra como propiedad exclusiva del Señor es cosa santísima. Ninguna persona así consagrada podrá ser rescatada, sino que será condenada a muerte. El diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenecen al Señor, pues le está consagrado. Si alguien desea rescatar algo de su diezmo, deberá añadir a su valor una quinta parte. En cuanto al diezmo del ganado, mayor y menor, uno de cada diez animales contado será consagrado al Señor. El pastor no hará distinción entre animales buenos y malos, ni hará sustitución alguna. En caso de cambiar un animal por otro, los dos quedarán consagrados y no se les podrá rescatar. Estos son los mandamientos que el Señor le dio a Moisés para los israelitas en el monte Sinaí.